Noticieros, Rancherita de la... Psicología, psiquiatría y control de niños sanos son las especialidades que se reabrieron a distancia en el Hospital General de la Secretaría de Salud y no se contempla la apertura de algunas otras, indicó la directora interina, Elba Rosario Tello Orduña. Ahorita nosotros nada más abrimos lo que viene siendo psicología, psiquiatría, pero son a distancia, continuamos exclusivamente con ginecobstetricia abierta y se integró control de niños sanos para el recién nacido, también a distancia con nuestra pediatra, la doctora Chapa, pero son todo lo que hemos abierto hasta el momento. Como precisamente estamos viendo que hay un incremento en el número de casos, consideramos por el momento que abrir la consulta nuevamente nos puede generar un acúmulo de personas aquí en la sala de espera, por lo cual no está contemplado, al menos en el Hospital General, reabrir la consulta. Noticieros, Rancherita del Aire.